Buenas tardes, Inge. Muy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo correctísimo? Me alegro mucho. Me alegro, me alegro mucho. Bueno, pensaba que teníamos cálculos básicos. Ahora descubro que es orgánica. Bueno, a ver, vamos. Uy, ¿qué pasó con esto? Me quito ahí, ya. Vamos a ver. ¿Dónde está mi curso de orgánica? Ya les coloqué en el aula virtual. Yo les voy a enseñar ahora las tareas para su desarrollo. Se conecta nada más. Eso, aquí estamos. Aula virtual de la central. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Asistencia a la orgánica. Esto está como, como quedado un poco. Pero veo que ya han logrado, ya han logrado poner presente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Me siento un poco lento. Voy a apagar mi cámara un segundo para ver si es eso. A ver. Bien, entonces, si han sido observadores, aquí en la unidad 2, ya está cargado. De manera independiente, cargué los videos del profesor Flory y el profesor Sigler para que ustedes puedan revisarlo. Pero no, esto está muy lento. No sé si, bueno. Ahora mismo lo voy a ver. Ya. Fíjense que están por separado los dos videos, tanto de Sigler como de Flory. Y está puesto un link que si usted le da clic aquí, le lleva a una ventana emergente en el cual le pone pues todo el tópico de polímeros de estas reuniones de los premios Nobeles con jóvenes científicos en Lindó. Entonces, aquí les hace toda una serie de charlas, ¿no es cierto?, de cómo se ha ido, de las reuniones que han tenido en Lindó al respecto de los polímeros, ¿no? Entonces, aquí le puedes colocar call y tienes pues palabras y las charlas de cada uno de los premios Nobeles que han estado, ¿de acuerdo? Esto por un lado, por el otro están los wikis que están trabajando ustedes y ya apareció esto de la historia y el futuro del nylon. Que es uno de los talleres y les voy a configurar el otro taller que es de los polímeros conductores, ¿sí? Y aquí pues estamos ahora en la fase de preparación del taller. Es decir, pues usted tiene que ya ir preparando su documento, ¿no es cierto?, en formato de columnas. En la columna izquierda pues se coloca la pregunta y en la columna derecha se coloca la respuesta, ¿no? Entonces, aquí está la descripción, que es lo que les mencionaba el día de ayer, pues a estas preguntas es lo que tienen que responder, sean concretos. Recuerden que la máxima extensión son dos páginas, ¿no? O sea, dos hojitas del procesador de texto en el cual responden a estas preguntas, ¿vale? Y esto va a estar abiertos a la posibilidad de los envíos, ¿no es cierto?, hasta el 8 de marzo, ¿sí? O sea, les di todo este tiempo, ¿sí? Y el plazo para la presentación es del 15 de marzo. Está bien, sí, ¿no? Sí, el nylon es del 15 de marzo. Perfecto. Ya. Entonces, pasada a estas fechas, usted puede enviar su tarea desde el 8 de marzo, a eso me refiero. O sea, se abre el plazo para entregar la tarea el 8 de marzo. Pero, pues, la fecha de presentación son el 15 de marzo, ¿no? 30 días para hacerlo. Bien. Luego vamos a pasar a la fase de evaluación. La fase de evaluación es, se juntan aquí dos componentes. Tres componentes. No, miento. Tres componentes. Algo llamado auto-evaluación. Es decir, usted mismo califica su trabajo en función de una matriz que está ya proporcionada. Luego viene una etapa de hetero-evaluación. De ahí sale una nota. Una nota que el sistema le llama la nota del envío. Es decir, la nota que usted se da a sí mismo en función de la matriz, de la rúbrica de evaluación, ¿vale? Y luego viene, entramos a una fase de hetero-evaluación. Es decir, perdón, co-evaluación. En el cual, pues, usted califica a tres de sus compañeros. De forma aleatoria, el sistema les baraja y les da los trabajos de tres de sus compañeros. Y tienen que calificarles a sus compañeros en función de la misma matriz, ¿de acuerdo? Esto sucede del 16 al 18 de marzo. Para que ustedes hagan esta fase de la evaluación. Y después ya, pues, viene la evaluación MIA. En el cual ya se completan las tres entidades o los tres momentos de la evaluación. Después se calculan las calificaciones. Calificaciones de los envíos. Esto es las auto-evaluaciones, ¿no? Calificaciones de la evaluación. Son las co-evaluaciones. Y después ya se junta con la nota que les doy yo. Y se forma un solo consolidado de notas, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las fechas como lo habíamos acordado el día de ayer. Y ya les voy a proceder a activar también un sistema similar para el trabajo de lo que es los polímeros conductores. ¿De acuerdo? También está colocado ya dentro del aula virtual, está colocado ya la parte del laboratorio. En el laboratorio ya están cargados los links, los ingresos a cada uno de las explicaciones. Como les mencionaba, no he logrado encontrar una práctica interesante para que ustedes puedan hacerla en casa. Entonces, vamos a hacer estas prácticas, la 2, la 3 y la 4. Estas tres prácticas siguiendo lo que son los videos explicativos, ¿no? Te das un clic aquí en videos explicativos de las prácticas. Y tienes ahí, pues, todos los, ya los, los videos puestos, ¿no? Del canal este de laboratorio de química. Aquí está, mira. La práctica 8, la 5, la 6, la 7, la 4, la 3, la 2 y la 1. Bueno, aquí están todas las explicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, tú dices, a ver, me toca la práctica de poliestireno. Bueno, aquí tengo el videíto, ¿no es cierto? Para ver las, la instrucción de la práctica del poliestireno. Síntesis de poliestireno. Y, como habíamos quedado, simplemente te vas a concentrar a responder el cuestionario. Te vas a concentrar a responder el cuestionario y aquí tienes, ¿no? Síntesis de poliestireno. Esto está subido. Esto se debe entregar de aquí a 15 días. Bueno, desde ayer en 15 días, ¿no? Desde ayer ya está configurado el tiempo y esto lo pueden ver ustedes. Se entrega por grupos. Y basta que una sola persona entregue, pues, el cuestionario, ¿no? Bueno, rápidamente un encabezado, no, no carátula, sino un encabezado en el cual, pues, esté el nombre del grupo, los integrantes del grupo. Y esto va hasta el lunes 22 de febrero, ¿sí? Entonces, un encabezado donde esté el nombre del grupo, práctica número tal, nombre del grupo, integrantes del grupo, o sea, grupo 3, grupo 4, grupo lo que sea. Y, pues, y responden el cuestionario, ¿de acuerdo? Y envían. Basta que una persona lo haga y ya estamos listos, ¿de acuerdo? Entonces, ya está medio, ya media actual el aula virtual. También está subido ya al espacio, ah, no, todavía no, las presentaciones todavía no subo. Y ya, con esto termina el recorrido por el aula virtual, anunciándoles las novedades que hay al respecto. Oiga, entonces, como ustedes no son básicos, ustedes son orgánicas, déjame abrir la presentación. Parece que es esta, esta, cinco polímeros. Exactamente, ya. Estaba revisando el sílabo también, ah, eso quiero hacerlo con ustedes también, revisar el sílabo de la materia. Para ver cómo estamos avanzando y que no se nos vaya quedando ningún tema en el camino, ¿no? Bueno, vamos a buscarle, química orgánica. ¿Dónde está? Sílabo. Aquí está. Vamos a ver. Y les comparto en esta pantalla el famoso sílabo. Está superada la unidad número uno, que fue en lo que era el color, teoría del color, tintura, etcétera. Y ahora estamos aquí en la que es la unidad dos. Entonces, fíjate, polímeros termoplásticos, polimerización por adición, radicales, cationica, aniónica, catedrizador de sigle de inata, polímeros de condensación, lo que son poliamidas, poliésteres, policarbonatos y poliuretanos, que es lo que vamos a ver ahora. En la práctica de lo que son los métodos de polimerización, los polímeros termofijos, ¿sí? Y pues luego terminamos con lo que es biopolímeros y polímeros artificiales. Entonces, ayer que revisaba esto, yo digo, claro, todavía me falta esta parte de aquí, ¿no es cierto? De los termofijos, los biopolímeros y los polímeros artificiales. Entonces, sí, claro, considerando con esto, yo creo que no terminaremos en esta semana, sino terminaremos la siguiente y después de lo que terminemos, pues daremos la prueba. Entonces, en esa lección del 17 que estábamos hablando, pues capaz que la pasemos unos días después. Y ahí sí ya se va a juntar con lo que ustedes estaban solicitando, de que les da mucho medio termo, o no sé qué materia tengan, fenómenos. No sé que tenían otra prueba el 19, entonces, sí, revisando el sílabo, pues ya les digo, será después de la, de la, de esa fecha que pusimos ayer del 17. Listo. A ver, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Y entramos para hablar de los poliuretanos. ¿Cuál es la diferencia entre un polímero escalonado o un polímero de crecimiento, uno de chain growth y uno de step growth? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos polímeros grandes, de este grupo grande de polímeros? ¿Qué me podrían decir? A ver, voy a escoger así personas aleatorias de la lista. Freddy Santiago Moposita, ¿estás por ahí? Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Freddy Santiago? Cuéntame, ¿qué diferencia hay entre un escalonado, o sea, un polímero de step growth y uno de crecimiento chain growth? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? De rescalónado, se me viene a la mente así como de, en zigzag puede ser. No, 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 esa es la estructura que toma el polímero y la estructura que depende del polímero no depende de cómo esté hecho el polímero. ¿Qué más se te viene a la cabeza, Freddy Santiago? Tiene un step growth y un chain growth. Escalonado, ¿qué viene en secuencia? No, esos son todos los polímeros. Déjame preguntarle a otra persona, a ver cómo estamos. Dale Landerson Ramiro G, ¿estás por ahí? Sí. Sí, te escucho, tú sí me escuchas bien. Sí, ¿me puedo repetir la pregunta ahí? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras, o sea, lo primero que se te viene a la cabeza entre un polímero de crecimiento escalonado, o un step growth, ¿no es cierto?, o un polímero de chain growth, de adición, de crecimiento escalonado o un polímero de adición? ¿Qué diferencia es lo primero que se te viene a la cabeza en este instante, no? Si no estás revisando mucho los papeles, sino ¿qué es lo que tienes en la cabeza ahorita? ¿Un polímero escalonado tal vez el que crece de acuerdo a su peso molecular? No, eso es, bueno, fíjate que eso sería algo común entre ambos, entre los dos tipos de polímeros, ¿no? Va, las propiedades, se da en función del peso molecular, es decir, de la cantidad de monómetros, de monómeros que tenemos en el polímero. Otra idea, a ver, ¿qué más se te viene a la cabeza? Tal vez por su estructura, podría diferenciarse. A ver, explícate, por ahí puede ser algo interesante. O sea, no sé cómo explicarme. O sea, tal vez por el tipo de cadena que estos la constituyen. No, 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 pues, mi estimado. Vamos a buscar a alguien más para seguirle con la misma pregunta. Gracias, Anderson Ramiro. Veamos una dama. Fernanda Justín Aguirre, ¿está por ahí? Sí, Doc. Cuéntame, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza entre un polímero de crecimiento escalonado, un step growth o un polímero de adición, un chain growth? Puede ser que por el decrecimiento, porque va aumentando átomos o no. Esos son igual, ambos. Ambos van aumentando monómeros, ¿no? Para formar la cadera del polímero. Otra cosa que se te venga a la cabeza, de lo que tengas ahí guardado en la memoria. ¿Nada más? Nada. Déjame seguir buscando aquí nombres. Por ejemplo, otro nombre al azar. Leslie Milena Troya. ¿Nada más? ¿Nada más? Sí, qué buenas tardes. ¿Cómo estás, Leslie Milena? Dime, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza de diferencias o de similitudes entre un step growth, o sea, un polímero de crecimiento escalonado, o un polímero de adición, un chain growth? Sí. Puede ser que en la polímerización escalonada es cuando intervienen dos o más moléculas, que esta hace que produzca una estructura simple, o la macromolecular. Dos moléculas, bueno, así dicho, así como dos moléculas, queda como muy suelto, ¿no es cierto? Porque también en la polímerización por adición, también van participando moléculas, pero ahí la diferencia es que va de una en una, ¿no? Aquí va de dos en dos. Así que, o sea, es una respuesta parcialmente correcta. ¿Qué más se te viene a la cabeza? Sí. 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 Cabascango, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Doc. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La misma pregunta que tus otros compañeros, y que ya más o menos van dándome una respuesta. O sea, al de adición podría ser que está formado por, por unas moléculas simples, que en este caso son monómeros, de uno o más del que no es. A ver, lo de moléculas sencillas, que se llaman monómeros, lo cumplen ambos, ¿no es cierto? Ambos polímeros, tanto el step growth, o sea, tanto el de crecimiento descolonizado, como el de adición, el chain growth. Algo, pero algo me dijiste al final, que no te escuché muy bien. Que estaría formado de, o sea, de los monómeros, de uno o más alquenos por rupturas de dobles de enlaces. Y a esos, eso, ¿a cuál corresponde? ¿Al de crecimiento descolonizado? O al de adición. El de adición, sí, correcto. Ahí has marcado una respuesta buena, es decir, el doble enlace, ¿verdad?, entre los carbonos, es un pozo de electrones, por tanto, ese pozo de electrones permite lo que son polimerizaciones, o siendo uso de radicales libres, o, pues, lo que son polimerizaciones aniónicas, catiónicas y aniónicas, ¿no? Y esa sí es una diferencia entre el polímero de crecimiento escalonado y el polímero de adición. Bien, ¿tienes algo más por ahí, por la cabeza? No, doctor. Nada, vamos a ver, Michael Anthony Guerrero. ¿Está por ahí el Michael Anthony? No, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Qué más podrías completar de lo que dicen los amigos y las amigas? Eh, dicen, como dijeron anteriormente, ya no sería la unión de solo un monómero, por decirlo así, sino ya de algo así como que bímeros y más moléculas. En ese tipo de polímero. Fíjate, aquí introduces una palabra que me parece interesante. Monómero-dímero, es decir, cuando tienes dos monómeros juntos, pues, y tienes las dos ahí, se le conoce como dímero, ¿no? Es una palabra que también se utiliza bastante en la parte de polímeros biológicos, ¿de acuerdo? Pero tampoco es una diferencia, ¿por qué? Porque tanto el de crecimiento escalonado como el polímero de adición, pues, van a tener dímeros ambos, ¿no? Entonces, no es una diferencia entre los dos. Podría ser una similitud, pero una diferencia no lo es. ¿Alguna otra idea que tengas por ahí guardada en la cabeza? No, Inge, solo eso. Ok, gracias. Vamos, más nombres, los que están por ahí. Stalin, Dimitri, Márquez. ¿Dónde está el Stalin? Sí, buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya, o sea, yo le entiendo como una diferencia que, digamos, el StepGrow se hace, se intervienen dos grupos funcionales, por lo contrario del ChainGrow, que solo interviene un monómero en sí. Correcto, eso es una buena diferencia. Sí, 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 eso es una buena diferencia. Y ya el compañero anterior nos dijo que el grupo funcional más predominante en los polímeros de adición son los dobles enlaces, ¿no? Entonces, bien, está bien. ¿Qué más se te viene a la cabeza? O sea, también puede ser que los de StepGrow retienen los átomos de las moléculas, de los monómeros. Fíjate que esa es una definición, pero lo tienes entrecruzado. Es decir, esa definición es versus los polímeros de adición. Ellos son los que tienes el mismo número de carbonos y hidrógenos, es decir, el mismo número de átomos en el monómero que en el polímero. Mientras que para hacer crecimiento escalonado necesitas perder moléculas pequeñas, ¿no? Necesitas perder moléculas pequeñas, y al perder esas moléculas pequeñas, pues se forma el polímero, ¿no? Bien, ok, vamos a hacer, listo, ya haré más preguntas más adelante. Vamos pensando en esto del crecimiento escalonado. Pues, hoy hablemos de los poliuretanos, ¿de acuerdo? No, ya, entonces, un uretano es conocido en el bajo mundo como carbamato. En esta parte de la química hay muchas ramas, alimentos, pinturas, resinas, que a veces utilizan nombres tradicionales que pueden causar un poco de, para confundir a las personas, ¿no? O sea, para que solo los entendidos de la materia, pues, entiendan de lo que están hablando, ¿sí? Entonces, ya les digo, la palabra más usada, más común en ciertas industrias es carbamato, antes que uretano, ¿sí? El uretano es un éster más amida, y que se conforma en un solo grupo carbonilo, ¿sí? Es un éster más una amida, y pues lo tienes conformado, lo tienes todo junto. Perdón, como un solo grupo carbonilo, es decir, no te aparecen más de estos. ¿Sí? No te aparecen más de estos, creo que le da cierta polaridad a la molécula, ¿de acuerdo? Entonces, para obtener el uretano base, antes de polimerizar este uretano, ¿no es cierto? Pues hay que mezclar el estrocinato con alcohol, que aquí están ustedes, fíjate, ya les he colocado aquí la reacción en general, y podemos decir de que el mecanismo de adición del alcohol hacia el isocianato es por esta adición nucleofílica, ¿ah? Entonces, claro, ¿por qué estos electrones vienen a este carbono? Esto es debido a que por la electroactividad del oxígeno, la densidad de carga del carbono es positivo, y la densidad de carga del oxígeno es negativo, esto es básicamente por electronatividad del oxígeno. Entonces, levemente le carga al carbono como su carga positiva, levemente. Perdón, y esto es lo que permite, y esto es lo que permite, pues, la inclusión del alcohol. Una vez que esté incluido el alcohol, pues, fíjate, cambia esta conformación del doble enlace que lo tenemos aquí. Fíjate que ya no está presente acá, ya no está presente entre los átomos, entre el átomo de carbono y el oxígeno, ¿sí? Se da una reacomodación de estos electrones, de estas cargas, ¿verdad? Y tenemos aquí, pues, la molécula, pues, del uretano como tal, ¿de acuerdo? La molécula del uretano como tal, ¿sí? Entonces, se lo reconoce fácilmente porque tienes este grupo que es el carbonilo como tal, ¿no es cierto? Y aquí tienes la amina, ¿sí? Y aquí tienes la amina. La diferencia de esto con las amidas, aquí es una N, ojo, estoy viendo eso, ¿no? Que aquí es una N, ya, amina. ¿Cuál es la diferencia con las amidas que estábamos hablando el día de ayer, las amidas con B? ¿Sí? Es que esas amidas, bien, no pueden tener este oxígeno. O sea, en una amida con B, pues, este oxígeno no está presente, sino simplemente es el carbono con doble de hace el oxígeno. Más la amina. ¿De acuerdo? Y es lo que la diferencia de las amidas, de las que hablamos del día de ayer. No, veamos si tenemos una para verla súper rápido. Sí, mira, otra amida. Esta, no, no, no hemos puesto. El único ejemplo de amida que hemos puesto ayer es la de el famoso nylon. Pero mira, aquí tienes la amida, ¿no es cierto? Aquí tienes la amida, ¿sí? ¿Ves que al lado de este carbono no hay un oxígeno? Al lado de ese carbono no está el oxígeno. Entonces, se lo diferencia por ese oxígeno que le acompaña al carbono, ¿no? Es justamente por este oxígenito de aquí. Oh, caramba. Es justamente por ese oxígeno que le acompaña al carbono con el grupo carbono. Y es así como le reconoces y le diferencias del uretano de la amida. Entonces, fíjate. Siguiendo, siguiendo esta misma, esta misma lógica, ¿verdad? Ya no le pongamos R a la cadena, como tú le ves aquí. Está puesto R a la cadena, ¿sí? R prima, la cadena del alcohol. Mira. R y R prima. Esto es lo que ayer simbolizábamos con estas líneas como entrecortadas. Recordarás que en la clase de ayer poníamos los carbonos que no son los grupos funcionales con esas líneas entrecortadas. ¿Sí? Entonces, fíjate. Aquí lo que nos marca aquí la diapositiva es que este es el grupo uretano, que es el carbono con el doble enlace al oxígeno más la amina, mira. Pero la reconoces porque tiene un oxígeno ahí, ¿sí? Cosa que no tienen las amidas. Ojo, esta es una diferencia fundamental, ¿no? Cosa que no tienen las amidas. ¿Sí? Mira. Y cuando repites muchas veces este grupo funcional, tienes algo conocido como uretanos. ¿De acuerdo? Tienes algo conocido como uretanos. Ahora bien, esta molécula de aquí, ¿no es cierto? Nos dice que no hay molécula pequeña eliminada. No hay molécula pequeña eliminada. Esto se debe a la adición nucleofílica, ¿no? Que se está dando en este carbono de aquí, ¿no? Recuerda que este carbono de aquí, por la identidad del oxígeno, tiene su necesidad de carga positiva. Y, pues, este va a tener su necesidad de carga negativa. Y estos oxígenos del alcohol, pues, recuerda de que son ávidos por esto, por las cargas positivas. Y en este grupo, pues, tienes ahí una carga positiva y, pues, ya se te cola ahí, ya se te empieza a formar el grupo uretano, ¿no? Entonces, como tú ves, uretanos puede haber muchos, pero muchos, 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 muchos. ¿De qué va a depender eso? ¿Del grupo funcional que me dices sí o no? Por ejemplo, una persona, el Ángel Gabriel Flores. ¿De qué depende el uretano? ¿Depende de R o depende de los grupos funcionales? Te escucho, pero súper bajito, ¿no? Está un poquito mejor. Dime. Los grupos funcionales. Sí, los grupos funcionales son más importantes porque son los que te dan la característica del uretano, ¿sí? Fíjate con este oxígeno aquí. Y, pues, de esta cadena de acá, que son las cadenas que le acompañan, ¿verdad? Fíjate, todo lo que está aquí es la cadena que les va acompañando. Pues, lo que te da es la resistencia como tal del polímero y etcétera. Tipo de polímero uretano, ¿por qué? O poliuretano, cuando está repetido muchas veces, ¿no? Es por este grupo funcional que ha nacido de ahí, que es la combinación entre un éster y una amina. ¿De acuerdo? Poliuretano. ¿Qué características tendrá poliuretano? Primero, va a depender del tipo de cadenas que conforme a los monómeros. Va a depender de esta cadena y, obviamente, también de esta cadena de aquí. De eso va a depender las propiedades. Y el tipo de polímero depende, pues, si está presente o no. El grupo funcional uretano. ¿Sí? Listo. Usos del poliuretano. A ver, no. Ah, sí. Usos del poliuretano. Pues, la espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano. Aquí el ingrediente mágico es agua. La espuma de poliuretano, el ingrediente mágico es agua. ¿Sí? Entonces, le incluyes al agua en el medio de reacción. ¿Sí? Fíjate, esto va a cumplir algo muy similar a lo que cumplen los alcoholes. Viene este carbono de acá. Se da un movimiento electrónico aquí. Se forma el ácido carbamínico. ¿Sí? Y el ácido carbamínico es lo que se va conociendo como el polímero que va creciendo. ¿De acuerdo? O sea, digamos que aquí el agua con su ataque nucleofílico pues es el iniciador de todo esto. Y cuando estás en forma de ácido carbamínico es donde te empiezan a reaccionar. ¿No? Se empieza a reaccionar. Se forma el CO2. ¿De acuerdo? Aquí si tienes el isocianato en este reaccionado con una amina pues si tienes un enlace de uria. ¿Sí le ves la diferencia entre un grupo de etano y un enlace de uria? Para que no te vayas a confundir esta puesta esta imagen, ¿no? Si le ves la diferencia entre el uretano y la base de uria yo pensaría que sí, ¿no? Que la tienes aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces son uretanos siempre y cuando tengas tú pues la formación de ácido carbamínico y este carbamínico pues libera CO2. Y si libera CO2 pues es un compuesto que caes dentro de la de las reacciones de química, ¿verdad? De química orgánica. ¿De acuerdo? Esto es la espuma de poliuretano. En uso de los poliuretanos fíjate, aquí en poca reticulación ¿qué es la palabra reticulación? ¿Te acuerdas? Porque dice poca reticulación mucha reticulación en una persona que se yo Diana Carolina Chico Diana Diana Carolina Chico ¿qué dice para ti esta palabra reticulación? No está o no me escuchó vamos a ver otra persona más otro voluntario Ernesto Enrique Palacios Palacio Ernesto Enrique Palacio ¿qué te dice o qué te sugiere la palabra reticulación? ¿qué es 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 la palabra reticulación? No, está poco más vamos a ver Evelyn Zajori Collaguaso Sí, hija buenas tardes ¿cómo estás? Este se me viene a la mente como que la la resistencia o sea la forma de sí es deformable o flexible Acuérdate de que podías tener esto en los polímeros ¿no? o cadenas lineales así que están una junto a otra ¿verdad? o que esas cadenas se entrecrucen entre sí y se te formen como mallas así ¿de acuerdo? ¿no? Entonces esto de aquí que estoy dibujando en la derecha derecha en el monitor sería un polímero reticular o con poca reticulación ¿sí? recuerda que también esto de acá puede ser aquí la línea principal y aquí una fibra que va creciendo así ¿no? Fibras que van creciendo el polímero que tengas varias salidas y tanta cosa ¿no? Eso también es algo que te da reticulación la reticulación es se da por la bueno por la la forma de las moléculas ayer veíamos dibujos ¿no? de que se podía dar esto así como una forma de una molécula así más o menos mira así la una y por aquí estaría la otra molécula eso ayer vimos menos de esto ¿no? para la obtención de los de los productos finales ¿no? entonces la reticulación también se puede dar esto se da por interacciones entre las moléculas ¿sí? con interacciones entre las moléculas y las interacciones que gobiernan entre las moléculas son en lo que son puentes de hidrógeno para los biopolímeros o puentes de sulfuro para otro tipo de polímeros ¿no? entonces esto justifica lo que te pone en la diapositiva poca reticulación fibras estirales el expandex y la licra si has visto la licra ¿no? te has puesto alguna vez una licra ¿verdad? especialmente las damas o nosotros cuando hacemos algo de deporte vas con una licra ¿verdad? si es que tienes mucha mucha reticulación pues tienes revestimientos superficiales ¿sí? como las láminas estas que van sobre las tablas actuales que no son tablas sino que son tableros de MDF pues esas como fórmicas como como sí como plásticos encima ¿no es cierto? pues podrías pensarte que es un polimídalo de mucha reticulación ¿de acuerdo? las famosas espumas de poliuretano que están en base de esto tú haces colchones muebles asientos del automóvil el aislamiento de hieleras portátiles ¿sí? los espumas de poliuretano debes haber visto estas como tablas que tienen ahí y que van así aplastando y se forman como una espuma que sirve para llenar los agujeros de una casa por ejemplo espuma de poliuretano ¿vale? y aquí les puse algo bastante interesante que este este Jarvik número 7 pues está hecho completamente de poliuretano y este es un corazón corazón artificial si les llama la atención para podrían buscarle esto en internet ¿sí? y pues ver cómo funciona el Jarvik 7 hay unos videos muy simpáticos ya otro ejemplo de crecimiento escalonado es conocido como la vaquelita entre los primeros polímeros que se hicieron ¿de acuerdo? ¿sí? ¿por qué es de crecimiento escalonado? acuérdate aquí deben participar dos grupos funcionales que solitos no hacen nada tienen que estar en conjunto ambos para que se empiece a dar la apolimerización ¿de acuerdo? entonces entonces por ejemplo un alcohol y un formal formaldehíno ya está ¿qué te decía el crosslinked? ¿qué era el crosslinked? estos entrecruzamientos que sería en castellano pero qué se te viene a la cabeza con crosslinked voy a hacer una palabra a ver Estefanía no ya le pregunté ¿dónde tengo otra persona? aquí Evelyn también le pregunté al Hugo Paul Rueda ¿qué es lo que te trae a la cabeza la palabra crosslinked? ¿de qué son estructuras entrecruzadas? ¿y por qué se pueden entrecruzar? ajá se entrecruzan bueno según lo entiendo se entrecruzan luego de la reacción para formar la estructura más grande del polímero sí, sí, sí claro inicialmente esto está así unas líneas rectas tienes la repetición de todos los monómeros y entrecruzamiento es juntar cadenas entrecruzamiento es juntar cadenas lo que les puse en el gráfico anterior mira esto sería un entrecruzamiento esto de aquí sería un entrecruzamiento de las fibras de polímero ¿para qué se utiliza esto? piezas de plástico que son moldeadas manijas de electrodomésticos materiales ligeros conos de las puntas de los misiles etcétera ¿de acuerdo? esto es otro ejemplo de el crecimiento escalonado ¿sí? las famosas resinas de uria formaldehido también es un es un es un polímero es un polímero de crecimiento escalonado necesitas step growth no me refiero necesitas dos moléculas diferentes es decir grupos funcionales distintos en este caso tienes la uria y acá tienes el formaldehido ¿de acuerdo? entonces de ahí su nombre uria formaldehido las resinas o el polímero de uria formaldehido ¿sí? como te dice esto funciona en presencia de una base y cuando se unen entrecidas moléculas se va a perder una molécula de agua ¿de acuerdo? típico de estos polímeros que no son iguales a los radicales libres ¿verdad? y está escrita aquí la reacción de lo que es la uria formaldehido de esta resina este tipo de polímeros donde se utiliza materiales moldados accesorios eléctricos o sea es decir para hacer los moldes para hacer los moldes de estos de plástico la uria formaldehido ¿sí? láminas como fórmica ¿ubican ustedes la fórmica? las aulas de la FIQ si estuvieran ustedes en las aulas de la FIQ ¿verdad? así las conocen el material que está encima de la aula del pupitre se conoce como fórmica y ahí la tienes contrachapados tableras de partículas que llevan al encima como espumas el famoso el tablero aglomerado que también estoy seguro que lo deben haber visto alguna vez ¿sí? el predecesor es el sí el tablero aglomerado que es coger esa viruta de cuando cortes la madera le pones un poco de resina y pegas todas esas virutas ¿no es cierto? y tienes los tableros aglomerados estos fueron los ya vemos así los antecesores de las famosas tablas o MDF que nosotros tenemos ahora el MDF lo que hace es coger el polvo fino porque el aglomerado era polvo grueso muy grueso puesto con resinas y te vendía como madera y te hacen muebles incluso de aglomerado y tanta cosa mientras que el MDF es coger los polvos del serrín de la madera mezclarlo con resina de uria formaldehido y se forma lo que es el MDF que ustedes lo tienen que ahora en nuestro tiempo y espacio es algo súper común ¿de acuerdo? aquí tengo un tablero de MDF ¿no? mira aparece madera pero pues no lo es o sea es viruta de madera muy finita fíjate aquí en el marco no sé si puede ver la diferencia sí yo creo que sí mira y está puesto pues un barniz que también puede ser un polímero pues estas resinas de uria formaldehido es para aglomerar estas estos componentes ¿no? ¿sí? las famosas resinas epóxicas esto yo creo que sí lo han escuchado ustedes ¿no? resina epóxica por ejemplo hace mucho tiempo se vendía aquí en el Ecuador capaz que ustedes no llegaron a esto el famoso rally ¿sí? masilla epóxica rally veamos es que me encuentro en una publicidad aquí en el internet ¿sí? masilla epóxica rally vamos a ver que te vendían en dos componentes sí mira esto era muy común aquí en el Ecuador posiblemente todavía la vendan yo no la he visto pero bueno el rally es la marca ¿no? entonces mira te vendían dos componentes te vendían los componentes uno que venía en barra envuelto en un material azul y otro que venía en barra envuelto en un material blanco tú cogías esos dos materiales les juntabas entre sí juntabas entre sí se transformaba había una reacción ahí de los componentes y pues ya tenías una con esta epóxica rally una como masilla para cerrarte aberturas en metales en este tipo de cosas para tapar un poco esto ahora también las epóxicas las resinas epóxicas pongamos mira no masilla sino resina epóxica esta era presentación sólida y ahora te dan pues presentación líquida entonces mira que te vienen en dos como dos componentes la misma idea de la epóxica rally que mezclas el uno mezclas el otro y pues llegas a tener este tipo de cosas pues mira como estos detalles que puedes darle en los muebles pisos de este estilo y esto es polímeros como tal ciencia detrás esto es ingeniería y química detrás de la sonrisa de cada uno uy ¿por qué se agregó aquí mis miras? uy caramba documentos electrónicos de fuga estaba de cuenta uy no quiero ni ver ya ah muy bien si entonces esas son las resinas epóxicas mira y pues aquí tienes pues ¿dónde está mi presentación? te acuerdo epicloridrina más grisfenol A entonces mira es entre epóxidos los grupos aquí tienes un epóxido como ejemplo ¿verdad? mira y grupos de hidróxidos restantes mira aquí tienes los grupos de hidróxidos de los alcoholes y aquí tienes los grupos de hidróxidos de los alcoholes es un polímero que tiene mucho crosslink que tiene mucho crosslink y que pues evidentemente si tienes más entrecruzamiento entre las fibras pues vas a tener aumento de lo que es el peso molecular ¿sí? y si es que es bueno que se aumente el peso molecular por supuesto sirve para revestir superficies ¿sí? revestir superficies las famosas resinas epóxicas son adhesivas para unir metales vidrios y cerámica ¿sí? y pues hay materias para pinturas con lo cual les dan flexibilidad dureza e inercia a las a las tinturas ¿de acuerdo? esto sería una resina hipóxica ¿sí? entonces todos estos polímeros de crecimiento pues son dos grupos funcionales totalmente diferentes que están ahí participando ¿de acuerdo? que están ahí participando bien veamos un penúltimo grupo de polímeros que se conoce como el policarbonato ¿sí? es un éster del ácido éster del del carbonato ¿sí? es el éster del carbonato es decir el ácido carbónico y pues lo que hace es juntarlo con un un fos un fosgeno ¿de acuerdo? ¿sí? entonces si tú mezclas el fosgeno con el diol o un bisfenol vas a tener un policarbonato ¿sí? de nombre comercial pues lexán ¿sí? es un material resistente es claro e incolor entonces aquí tienes el fosgeno y aquí tienes pues uno de los derivados de este ácido de este éster del carbonato ¿no? mira bueno aquí tienes el biocenol mira los grupos funcionales distintos y aquí tú puedes ver cómo se van juntando entre sí ¿no? y aquí le tienes el ácido carbónico de ahí el nombre el HCO3 ¿no? de ahí el nombre de pues policarbonato otra cosa que tú debes visualizar aquí es que en los monómeros no existe como tal el carbonato como molécula que uno diría ¿dónde está el carbonato en los monómeros? no sino se forma una estructura una estructura parecida al carbonato ¿no es cierto? no parecida sino se forma este este del carbonato ¿verdad? cuando se juntan las moléculas fíjate que aquí tú tienes esta parte que es del OH de aquí ¿verdad? esta parte de aquí del fosgeno que lo tienes acá ¿no es cierto? ¿sí? que lo tienes ahí mientras que acá pues tienes el otro oxígeno pues que vendría a ser el que vendría a ser este del OH de aquí ¿de acuerdo? no entonces en este polímero se forma el grupo funcional pues una vez que se han juntado los monómeros en el policarbonato mira acá en lo que es la parte epóxica ¿no? mira esto está aquí tienes este OH aquí tienes este otro OH ¿sí? aquí empieza la otra cadena y en lugar aquí ya no tienes el epóxico como tal que estaba aquí sino por el movimiento de los electrones y lo tienes hecho un alcohol ¿sí? ya lo tienes hecho un alcohol y esto ya es una molécula pues que está terminada es decir ya no ya no se ve que ninguna de las dos puntas del polímero puede seguir reaccionando ¿de acuerdo? vamos a ver si atrás en la urea forma el veído ¿cuánto se nos formaba? no aquí no se nos forma no esto es una amida mira aquí tienes una amida esto no es un nubretano aquí tienes una amida como tal sí pero que tienes mucho crosslink ¿verdad? este podría caer también dentro de la de la característica de poliamida pero es diferente porque pues parte de dos de dos monómeros distintos ¿no? bien ¿qué más teníamos de policarbonato? esta es una cosa súper interesante que tienen los 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 carbonatos es que tienes regiones cristalinas y regiones no cristalinas entonces mira en las regiones cristalinas es donde tienes perfectamente ordenadas las fibras de tu polímero las tienes así todo perfectamente ordenadito ¿no es cierto? eso te da pues una cierta característica de flexibilidad en el polímero de igual de deformación en el polímero de lo que si son termoplásticos o no ¿de acuerdo? sí obviamente si están empaquetadas y están ordenadas entre siglas fibras esto va a ser pues mucho más resistente mucho más rígido el polímero ¿sí? pues iba a depender muchísimo de la estereoquímica es decir que en qué forma tienen los los grupos funcionales de la cadena aunque eso ya también lo habíamos medio explicado en otro tipo de polímero ¿de acuerdo? entonces cuando se empaqueta el policarbonato pues la densidad sube ¿no? entonces sube la densidad por tanto es más resistente y es más rígido se deben haber visto ustedes de las perlo ahora el policarbonato se ha utilizado mucho en lo que son cubiertas ¿sí? entonces cuando se abran estas pérgolas con policarbonato veamos si me encuentro una fotito por aquí mira pérgola pérgola policarbonato carbonato entonces esto es el famoso policarbonato ¿no? mira resistente es rígido y ahí tienes tu polímero principal ¿no? mira para este tipo de cosas techos se ha puesto súper de moda estos imagínate esto por fuera de tu casa bueno estos como cubresoles de color azul se ha puesto bastante de moda pues lo que es el policarbonato como tal para hacer esto de las pérgolas y aquí tienes la razón por la cual pues este policarbonato es rígido es duro ¿verdad? sube la densidad es porque se van ordenando de manera adecuada las 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 cadenas del polímero ¿no? ¿sí? propiedades térmicas pues cuando la temperatura es baja cuando la temperatura es baja pues se comportan como vidrios ¿sí? y aquí tienes algo llamado la temperatura de transición vitria ¿sí? es justamente ¿a qué temperatura el polímero está así en cristales? ¿sí? la mayor cantidad del polímero está ordenado como cristales y a qué temperatura está desordenado fíjate que esta parte de aquí lo cierto lo que no está entre los círculos previamente pues es polímero desordenado entonces la temperatura de transición vitria es como una huella digital de los de los de los polímeros ¿de acuerdo? entonces por encima de la temperatura de transición vitria el polímero es flexible y moldeable ¿sí? es flexible y moldeable por debajo de la temperatura de transición vitria pues eso está hecho piedra ¿de acuerdo? eso está hecho duro está súper cristalino y eso está muy muy duro ¿no es cierto? no es ni flexible ni moldeable por debajo de la temperatura de transición vitria de ahí aparece lo que de ahí esa clasificación de los termoplásticos ¿no? de los polímeros termoplásticos que hay que ver cómo se comportan cuando pues tienes subidas y bajadas de temperatura también esta idea de tener las fibras del polímero o todas ordenadas o desordenadas da origen a esto de lo que es la temperatura de fusión cristalina Tf ¿sí? pues estos dos valores Tv y Tf son huellas digitales del polímero ¿no? huellas digitales del polímero y esto te dice más o menos por efecto la temperatura cuando las las fibras del del polímero se pueden desplazar una encima de la otra fíjate estas fibras pueden moverse estas se mueven para acá o estas se mueven para acá ¿de acuerdo? a qué temperatura empieza ese fenómeno de las fibras es decir y esto te permite pues tener un polímero que sea viscoso y por tanto esto puede ayudarte mucho para tener un polímero que te sirva para hacer fibras ¿de acuerdo? o sea para hacer ropa ¿de acuerdo? mucha de la ropa que tenemos nosotros en la mayoría en la actualidad si no es de algodón 100% natural pues es mezcla de fibras de polímeros ¿de acuerdo? fibras de polímeros que bien podría ser un poliéster o una poliamida o cualquiera de ellos ¿de acuerdo? ya entonces como usted decía esto de la temperatura de transición vítrea más la temperatura de fusión cristalina es lo que te permite clasificar a un polímero en un polímero cristalino o un polímero amorfo ¿de acuerdo? entonces claro porque tú normalmente no puedes ver las fibras del polímero o sea no les ves de estas cadenas para eso tendrías que hacer una fotografía electrónica ¿sí? del polímero y poder ahí distinguir las fibras lo que se ve son las el comportamiento del polímero en las en las con los efectos del cambio de variables físicas por ejemplo la temperatura ¿de acuerdo? entonces si tú tienes un un comportamiento ¿no es cierto? de un polímero en función de los cambios de temperatura y tienes definida la temperatura de transición vítrea y está definida la temperatura de la temperatura de fusión cristalina tú dices que tu polímero es un cristal ¿sí? es un polímero cristalino mientras que si bien puedes tener la temperatura de transición vítrea pero esta temperatura de fusión cristalina no es no es exacta es decir no es puntual ¿verdad? sino que tienes un amplio rango en el cual puedes tener esa temperatura de fusión cristalina pues se le conoce como polímero amorfo ¿de acuerdo? tú dirás profe pero esto ¿de qué me sirve? si es que para lo que estoy estudiando ¿sí? un polímero cristalino fíjate se comporta como un vidrio las fibras completamente ordenadas ¿de acuerdo? en esta transición tienes deformaciones iguales a intervalos de temperatura iguales ¿sí? y pasar esta temperatura se comporta absolutamente como un líquido este polímero ¿no? mientras que un polímero amorfo es cuando no tienes las cadenas ordenadas ¿sí? y pues bien podrás tener una temperatura de transición vítrea o sea cuando está muy sólido muy rígido el polímero ¿verdad? pero cambia esa temperatura sube la temperatura y se puede transformar en un líquido en gomoso o en elástico ¿sí? ¿dónde está la explicación de todo esto de estas temperaturas de términos súper sencillos la explicación está aquí en cómo se organizan entre sí las fibras de tu polímero y para poder saber cómo se organizan entre sí las fibras de tu polímero necesitas entender en qué estructura va a tener el polímero es atáctico isotáctico sindiotáctico y eso depende de cómo hayas manejado el catalizador de Sigler y Nata si es que fue por ese camino la polimerización ¿de acuerdo? de todo eso depende entonces claro no es que en la vida real se vean las moléculas en la vida real lo que se mide es temperatura ¿no? ya y para ir cerrando ya el día de hoy pues lo que se conoce como plastificantes seguro que deben haber visto alguna vez pero es que segurísimo que deben haber visto alguna vez trabajar a los maestros plomeros en su casa y el plomero llegaba y les decía a ver vamos a unir estos tubos y cuando son tubos de PVC o cuando son tubos de estos de para el agua ¿verdad? y van a unir los tubos a través de los de la química pues lo que hacen es ponerle una como goma o como pega que formalmente es un plastificante ¿sí? sobre el plástico eso pues lo entran a presión un tubo junto al otro le ponen temperatura ¿no es cierto? y se funde y ya se hace una zona préstale ¿de acuerdo? eso es estos son los los plastificantes desde el término desde el punto de vista químico ¿no es cierto? es un polímero quebradizo ¿sí? esto significa que la temperatura de transición vítrea es muy superior a la temperatura atmosférica ¿de acuerdo? si es que esto sucede fíjate a nuestra presión atmosférica nuestro polímero está súper duro ¿de acuerdo? incluso se puede llegar a quebrar ¿por qué? porque si está por debajo de la transición vítrea todo lo que está por debajo es cristal ¿sí? altamente cristalino ¿de acuerdo? en cambio si tú tienes este este polímero altamente cristalino ¿verdad? y le pones este plastificante que son un polímero de la misma naturaleza pues logras tener que esto ya sea más flexible ya te digo el ejemplo que tenías antes que te di antes de los maestros plomeros que pegan las tuberías una con la otra ¿no? y pues lo que hace el plastificante es pues bajar la cristalilidad disminuir su temperatura de transición vítrea sí porque si es que es muy alta la transición vítrea a temperatura atmosférica ese polímero ese polímero se te puede romper tranquilamente ¿no? porque está tan duro tan rígido que está o sea que es muy está muy cristalino ¿y por qué es cristalino? por la organización de las fibras ya chicos hasta aquí el día de hoy para que para recibo cualquier pregunta cualquier duda si no pues ya nos pudimos retirar el día de hoy ¿no? que hemos hablado de lo que son poliuretanos policarbonatos y plastificantes no sé si tengan alguna duda alguna pregunta las sinas hipóxicas también hablamos nadie pues ya estamos si no tienen dudas de preguntas pues hasta aquí estamos chicos les mando un abrazo muy grande espero que se encuentren bien y pues nos vemos mañana mañana es miércoles si mañana es miércoles como para ir ya cerrando un poco de esto de los polímeros inorgánicos que hemos visto bastantes sí caucho pvc polietileno polietilente deftarato uretanos poliésteres aminas todos hemos visto bastante sí entonces si no hay dudas pues me despido chicos que tengan una buena tarde y nos vemos mañana inorgánica gracias doc hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego